La cuarta cara de la intención es la cara de la belleza. Aquí tenemos una fuente, una fuente que representa la verdad última. Es la fuente de la que todos emanamos. Es invisible, amorfa, las partículas por sí mismas no crean otras partículas. Se necesita esto para crear una partícula. Les diré una de las citas más hermosas sobre la belleza, escrita por una de las personas que seguramente saben tanto de la belleza como el que más. Se llama Miguel Ángel. No sé si alguna vez han estado en Florencia, si han visto el David. El mero hecho de estar en la misma sala. Viajé hasta allí solo para ver el David. No tenía idea de que el David mide cinco metros. Llevaba allí poco menos de veinte minutos. Mi familia había salido a recorrer Florencia. Les dije, volved. No puedo marcharme. Estaba cautivado por la belleza. Siempre me ha encantado lo que dijo Miguel Ángel cuando le preguntaron, ¿cómo puedes a partir de un bloque de mármol crear algo tan bello? Respondió, David ya estaba ahí dentro. Yo solo eliminé lo que sobraba. El David está en nosotros. La belleza está en nosotros. Y esto fue lo que dijo sobre la belleza. Toda la belleza que ven abajo, aquí abajo, las personas perceptivas, se asemeja más que ninguna otra cosa a esa fuente celestial de la que procedemos todos. ¿No es fantástico? Toda la belleza que vemos se asemeja más que ninguna otra cosa a esa fuente, hablamos de la fuente, de conectar con la fuente de la que procedemos todos. ¿Ven la belleza? ¿La ven en mayor o menor medida en su vida? ¿Pueden encontrarla en un sintecho que orina en la calle? ¿Pueden encontrar la belleza en una cucaracha? A medida que alcanzamos niveles de conciencia superiores, no solo empezamos a ver la belleza en todas partes y en todas las cosas, sino que empezamos a identificarla con la verdad. Una de mis citas favoritas es una sobre la que escribí hace años en un libro titulado La sabiduría de todos los tiempos. Era una recopilación de 60 ensayos. Hicimos un especial de televisión sobre ella. Muchos de ustedes lo vieron y eso los motivó a hacer donativos a la PBS. Había un joven poeta victoriano en Inglaterra llamado John Keats. Murió a los 24 años. Escribió miles de poemas, muchos ensayos, con menos de 24. Escribió unas palabras sobre las que compuse un ensayo, aunque debo confesarles, porque soy mejor de lo que era. Les confieso que no entendí realmente el poema hasta que escribí El poder de la intención, hasta que preparé este programa para ustedes. No lo había captado del todo, pero ahora lo entiendo, lo entiendo bien. Es el último verso de un poema titulado Oda a una urna griega. Dice así, La belleza es la verdad. Esta es la verdad. Es la fuente de la que todos emanamos y que abandonamos cuando adoptamos un ego. La belleza es la verdad. La verdad y la belleza. Eso es todo lo que sabemos en el mundo y lo único que necesitamos. Lo dijo uno de los poetas más grandes de su tiempo. Nuestro estado natural es la belleza, la alegría, la serenidad. Deseo experimentar la belleza. Saben, la manera de incorporar la belleza a la vida es decir, yo solo la atraigo y sigo el camino de menor resistencia. Sigo el camino de menor resistencia. ¿Cuál es ese camino? El que nos lleva a estar lo más alineados posible con esta energía. En 1978 se me presentó una gran oportunidad, una de las mejores de mi vida. Una organización llamada IPO, la Organización de Presidentes Jóvenes, me invitó a Viena, Austria, en una época en que tus zonas erróneas y evite ser utilizado, encabezaban todas las listas. Me invitaron a dar una conferencia ante todos aquellos presidentes. Yo tenía 38 años y me aferraba al ego más de lo que he aprendido a estar con el paso de los años. Para mí fue un honor ir allí. Había leído un libro cuando iba a la universidad y cuando daba clases lo utilizaba. Se llamaba El hombre en busca de sentido. Su autor era un superviviente del holocausto, Viktor Frankl. Él decidió que tenía que sobrevivir al holocausto para poder contar su historia. Ese era su objetivo. Llegué a Viena y me enteré de que el pequeño Wayne Dyer, el chiquillo que vivió en hogares adoptivos y trabajó para conseguir todo lo que tenía en la vida, estaba en la misma lista de conferenciantes que Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido. Me quedé sentado, boquiabierto. Recuerdo lo que dijo Rumi, vende tu ingenio y compra asombro. Mantente en un estado de asombro. Yo estaba maravillado por encontrarme en la misma sala, por no hablar de la misma lista, la misma discusión, frente a esos presidentes que ese hombre a quien le habían quitado todo. Era un psiquiatra y se lo habían llevado a un campo de concentración en la Alemania nazi. Describía cómo había sobrevivido. Los nazis le daban un cuenco de sopa que no era más que agua caliente en la que a veces había bichos flotando con una cabeza de pescado para darle sabor. Eso era todo lo que comía a diario. Él describía la belleza. No la rabia porque muy pronto descubrió que la rabia, el rencor y el odio son energías bajas que siempre debilitan. Aprendió a encontrar la belleza en una cabeza de pescado que flotaba. Debemos ser capaces de encontrarla en todas partes. la belleza es la verdad. La verdad y la belleza son la misma cosa. Encuéntrenla en todos los sitios que puedan. que la belleza no es y la belleza y la belleza de la belleza de la belleza Gracias por ver el video.